Alguna que no esté relacionada con el nivel del enemigo ¿Nivel del enemigo? 3, 3, 3 Si tienen arterios Eh, ¿civil en las zonas se dijo? ¿Se preguntó? ¿No? Se dijo que solamente se ve civiles en las zonas moradas Por favor no entiendan esas zonas Porque si matan un civil, los civiles se la no tiran en sí ¿Solo en morada? Javi, ¿para qué cuadro rojo? Fuerza rusa en esa zona No entran, van a morir Tiene ruso, morir No tienen que echar ahí Ahora tres cajas Entonces, repítete Las tres cajas están alrededor del pueblo Una atrás mío, una que está arriba del techo de este edificio de atrás Y la otra está en un techo Un poco en un edificio al lado de la iglesia ¿Qué tratas de ser? Estaba en callo Oye, pero ¿qué hay que hacer acerca de las cajas? Es urtihuana A la bandera ya, tío Dos, tres, ocho, un ratón ¿Qué significa la marca de detruir? Posiciones de antiaéreos No, 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 no Creo que estoy algo más claro Joder, menos mal El rey, o sea, literalmente ¿Era polo? ¿Era polo? ¿Era polo? si? buscar alguna información de nuestros aliados y obviamente ver que está pasando ahí y obviamente, da igual la otra misión es traidor así que tengan un buen ojo al aeropuerto o sea, tenemos que ir al aeropuerto así primero vayan acá yo mismo espero que no se entienda más de lo que ocurre ah cabrón, por favor, no se maten no me preocupa más lo que nos vamos a temorar aquí en el arsenal el armamento que solamente disponemos en primaria es una G36 y una MG42 y uno que otro rifle de tirada y el... ¿cómo se llama? ¿los médicos están todos ahí? sí, tienen que sacarlo todo desde cero tienen la mochilita ahí, vendajes de reemplazo me avisan si no está la casa para poner una cajita con gas copiado la persona va a salir del mundo con la G26 ya, chiquillos, fórmense a lo largo de esta línea fórmense a lo largo de esta línea a lo largo esta güey va a ser una mierda sí, es que lo que preocupa más es cuánto nos vamos a depurar con el humano ya, excepto los cabos ya me olvido volcar eso del copio los cabos 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 chelsea sal de ahí chelsea sal de ahí chelsea sal de ahí no, no salió 7, 7, 8, 9, 10, 6 ya me van entrando más gente vayan sacando 4 cada uno se pl drawer Poncha Pacheco y el otro se cayó Listo, soldados con típtos ahí o no? Nos falta, ¿cuántos cabos tenemos? Elegí tu primero Pacheco, de ahí sigo yo No, hay que ser todo Hay dos cabos Es que están todos de vacaciones y el programa que estamos en época va a ser Sokans Tendría que ser una tercera escuadra Pero de la que quisiera que vaya con mando no más Silencio chiquillo Silencio, solamente hablo de los cabos Vamos ser dos escuadras No entiendo, si Si yo canto Bueno, me olvido decirles lo importante Ya, dime Se perdieron la mayoría de los antitanques que eran unos que otros desechables Y un par de antitanques Morimos Y máximo una escuadra de 6 en total Soldado con típtos Los demás vamos a hacer una tercera escuadra Eh, Pepo Se agarran los médicos me imagino Pepo Ya, Pepo Si, es parte de los enfermeros Si, es parte de los enfermeros No, 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 tu no No, 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 no El Doc va entrando de enfermero Ya, el Doc va con el Pacheco Pero no puede ir el mando de médico Cobra No, está mal Si Si, te escucho cajoneado pero te escucho Ya, coge el... Ya, coge el... Si, coge el normal El Puncha saca y saca ¿Ah? Saca y saca ¿Está ahí hablando? ¿Qué hiciste? Jajaja Jajaja No, no No, no ¿Cierto? ¿Centado de tropa? ¿Cierto? ¿Centado de tropa? Ya... Ah... Asensio Hola, ya Ya llegó la... Ya llegó la... La limpo Oye, guarda el arma, Juan La tengo a alguien Deja sacar uno a alguien La tengo a alguien Ahora sí Eh... Slayer Ah, no, no, no Eh... ¿Está bien o no? ¿Está bien? Sí, máximo seis Máximo seis total Te falta uno Sí, sí Ahí están los seis Ahí están los seis Ya, los... ¿Cuántos tenis, Pacheco? Tres, cuatro... Cuatro, no, cinco Te falta uno Cuatro Más el Doc Es que tengo un médico Mi hija llegó ya, ¿no? Más el Doc Ya Pobrita Pobrita Ah, ya Vamos entonces a una tercera escuadra Apenas entre... Ah, entrando Cobra Asensio ¡Mira un bigote! Ya te quedo Jajaja Tiene que sacar la foto Dale Quiero ver si se llega En algún momento Podría ir con una tercera escuadra Y la que va... O podremos ir con mando Claro que se va a aburrir el pilito así ¿Quién me eligió? Oye, Guassini Guassini Guassini, tú pa' acá Te toca reinchetenerte Ya Ya chiquillos Vayan a armarse Vayan a armar con orden Y vayan a buscar las cajas Primero primero que el que más me te decía Sí Vale, hay cajas en los techos creo por ahí No sé en qué parte Vayan a ver si... Manten a alguien a ver si están las cajas Una acá abajo y otra acá Ya pues vayan a ver si están Si tienen cosas ocúpenlas Ya Eh... O... ¿Acompáñame a buscar las cajas? Sí Ya Si llega más gente Arma una tercera escuadra Sí Hola 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 Y... No, no, no No, no No, no No, no No, no Dale Apenas llegue el Kelsey Arma una tercera escuadra Y la otra ya está completito Ok Mientras tanto de médico van a armarte Ok ¡Halo! ¿Quién me está hablando? Están las cajas allá arriba Oye, esto está en la fileta Vamos, vamos, vamos Dime Una arma de... ¿Quién tenía buena especialidad? No, no lo he sacado No, no lo he probado Ah, dale, dale Y... Eh... ¿Quién de ustedes tiene especialidad? No sé Podría ayudarme a llevar cositas, por favor Ya, pues dale Porque para el Happy... Ah, el Happy no sé si va con nosotros Contra tu munición para los AT Entonces usted no? Oye... Apolo, hay que hacer Yo me... Puedo armar y vea lo que tengamos Oh, muchas gracias Este es muy patrón O... Tiene... Cosas para armarse, ¿no? Sí Es un arte Sí Sí No, con la G36 O la de tirador Y si tiene la especialidad, pues No voy a verla Ya, chicos Mierda Mi escuadra vengan siempre ¡Hola! Síganme, síganme, síganme Síganme ¡Ladio al texto, rápido! Go... No, no habrán ¿Tienes? ¿Tu papito? ¿Qué no me ha llamado? No tengo como... Sí llamé hartas veces Si no me , me pescaste Papá来os, sí你知道 ¡ coming in! Mierda Me desconocí ¿Tienes que usar la G36, cabrón? Cualquiera de la G36, chiquillos Adenosina, epinefrina, epinefrina, cupo 1 Casco básico Esto no, esto no, esto tampoco, esto sí Si, casco, y los reclutas, reclutas, obviamente Puedo colocar mi... Mi teleco, ¿no es cierto? Infirmativo Mi teleco, ¿eh? Dígame Voy con el MG, yo, co Y la mochila, voy a cargar todo el arma Cualquiera menos la de granadero Cualquiera menos la de granadero, la que tenga especialidad Cualquiera que no tenga especialidad Si tiene la especialidad, la ocupan Tu esta, esta tiene mira, guan Pero no te la recomiendo, es re mala, guan La mira Hay una que tiene mira y tiene... Y tiene para ponerle otra mira arriba ¿Tiene que borrarse en al, cierto? Yo no sé cual toma No Tiene todo lo mismo, Javi ¿Cuál es el cargador de la chucheñocache? Los cargadores de la MG1 Ah, estamos todo como burrito en la LG La MG que hay, una 762 ¿Puedo usar la MG 42? ¿No hay, no hay, no hay, no hay, no hay... ¿No hay, no hay W, no hay W, no hay W, no hay W, no hay W... ¿Es que no me dejan meter compresivo? Apolo, ¿cuáles son las? No hay compresión No hay compresión No hay compresión No hay compresión Puro básico y quick Y ya compré Y ya compré Los Chessy ¿Ese es usted encima? Sí, eso sí Oye, le pongo otra cosa A la entregadora ¿Los Razer? Sí ¿Cuál es el preceptador? No, no tengo un preceptador Hay que armárselo 2 Eso es lo que nos va a tomar tiempo Yo le puse los cargadores G36 de 30 balas Es como el normal que usamos tabla Si les da la opción, pongan ese marcador IR Unos 3, cada uno Dígale a su gente ¿Cuántos cargadores? ¿Me enchusemos 3? ¿Me voy a ayudar con los cargadores del MG? No sé qué cargadores colocarlos Trazadores Trazadores Lo siento si tienes Si no tienes dentro de 100 Pero... Trazadores Trazadores de 100 ¿Verdad las vendas? Sí, 30 balas de 100 Y los médicos pueden encargarse más ¿No IR? ¿Verdad o no vale? Marcador IR sí, llévense 3 marcadores IR Los que le de la posibilidad de poner ese marcador Y hay H3 Que me da la impresión que nos vamos a hacer pecar ¿Tapones teníamos o no? Porque tiene un uniforme Así que no lo... ¿Ventaje? No, tampoco ¿Y el NGE? ¿La... ¿Basico y el build? ¿Basico y el build? ¿Tiene el auto? Ahí está ¿Podemos llevar Stereo y Gauss? ¿No acepto? Sí Creo que sí... ¿No acepto Javi? ¿Confirmame? Me dijo que sí ¿Qué pasa? ¿La gasa esteril? Sí, eso sí ¿También? ¿También 15 o no? ¿A Polo no me deja ponerme vendaje? ¿Cuántos son? El comprensivo no deja chiquillo El comprensivo no deja Sí, pues tiene que ponerse solamente los... Wiggloss Wiggloss ¿Son las redes? ¿Los no han reclamado? Los analgésicos también, sí La pantalla es muy grande Sí, supongo que sí, sí, que le da la oportunidad Si no... Analfésicos no me aparecen Entonces no... Morfina, pues, guau ¿Pine, pinefina? Cuatro morfina, con cuatro morfina andai bien Tres morfina, siete pinefina, creo Sí, con tres morfina y eso La nocturna me dijeron también Sí, nos sirven de radio, lo hubo ¡Halí! 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 Te odio Radio... No mentira, te amo Tres morfina Tres morfina Eh... El reloj, el alfímetro Ah, hay que agarrar las hueá, no? Dale, hay que ponerse el... casco... Oscar ¡Ay! ¡Ay! El casco huevon de... ¿Cuál es el casco? El Oscar, el multicam Ahí sale... El Oscar multicam No... Estaré faltando una, pero sí A ver, ¿qué me falta? Falta el fusil ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién me recomienda? Me falta el fusil ¡No está el MK18! ¡Eh! ¡Ay, repoco! ¡Talentos! ¡Oh, no hay ventaje! ¿Cuál agarre huevon? ¿Qué esta hueá? Se le pueden poner la... la G36... Ah, pero no está el MK18, ¿no? No, no está el MK18 Tenemos... Tenemos esto limitado ¡Oh! Copiado No, guardar como... Como oficial... Creo que al Fumito le gusta la G36... ¿Voy a ventaje? ¿Voy a poner? ¿Voy a poner? Ya, ahí va... ¿Cómo termina el lado de ese? A exportar supongo vos, ¿no? No, no, no... Equipamiento y después guardar ¿Cómo? Equipamiento... Al lado exportar dice equipamiento Lo pinchan ahí y le va a salir guardar Le pone el nombre y guardar No, no... Voy a ir a... Primaria... El tapón Pierna... ¡Voy a la... Porfa! Pon al C4 por lo menos No, Missing of the fire... Apolito, ¿pienes eso que te lleve? Y... Déjame seguir a tear! ¡Nos? ¡No! ¡No! Oye sí, yo me estaba armando... ¡Pero que no puedo... No veo el fondo el pan... ¿Por qué? ¿Podré ponerte un Stinger? ¿Y? ¡Carga! Un par de cargas, si que le cabezas Voy a ponerme un chiquito Voy a ponerme un chiquito Me acuerdo que no se va a la mira que ocuparon Si, vendas que va a ser Cepo, pero ya tendrán el chiquito de mina solo por hoy Ya Cuanto yo Chicos, como esta lo de mis cuadradas Estan bien o no? Si, esta bueno, estoy bien poncho Ya listo Ya Nos falta mucho o no? Ya Ya Chicos, a quien me habló? Y el seconds No, no tenemos mucho armamento Lo que tienen que cargar es solo con este básico Básico, el quick lock y el básico Si, pero ahora Mira, me voy a rezar el chaleco Si el chaleco tiene que rendirte Si, 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 para ya ver Aquí hay mochila Si, si, mochila pero Vale Solamente los que tienen una buena prevención Si? Yo creo que esta disponible como tengo la especie Y No, no, no Quiero decir que esta ahí Ahí No se si se vuelve Pero Ya Si, no se olviden chiquillos Todos, no se olviden Pasen el dato, pasen el dato Marcador IR para todos Marcador IR Pero no se la andan poniendo acá a ratos Cuando yo les di la orden se ponen marcador IR No, creo que lo necesitan ¿Soy si? No, no voy a avanzar el tiempo No, no voy a avanzar el tiempo Ayuden chiquillos Los más antiguos Ayuden a los reclutas a ponerse su Preset Dale Apreten exportarlo Los que lo tengan No voy a avanzar Estoy llevando 7 carga de Stinger Si es suficiente No, es más que suficiente Voy a poner Stinger también de burrito Dale, ahí es suficiente me voy de medico con un poco algo ah, bacán entonces no se, dale perfecto, entonces vamos a... si le lleve algo, todavía me queda un poco de espacio no, otra vez que igual, si me queda espacio, a mi me queda la mitad del espacio del chaleco y yo... no, si le digo que los chiquillos también... vale, llevo pala por si acaso? ya, buena idea, me gusta una palita estrella bueno, chala ups, quise ya, los cabos cuando estés listos, necesitas todos los cabos conmigo eh, Kelsey necesito que tu veas una tercera escuadra en caso de cualquier cosa, osea voy a dedicarme a puro mandarnos ehhh 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 osea, creo que me perdí la parte de la escuadra porque fue yo ahora mismo user joined your channel no ehhh 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 yoo, conmigo, creo, si es que juego, está ahí afiado sí es que está abajo tuyo, quien viene? el que? ehhh no pues, Happy yoo, el havi el que raja pero el Happy, yo creo que lo podríamos dejar... no, se es que? pero se es que? pero se es que? se es que? no, el Happy, si no 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 que el happy no puede porque el happy hizo la misión por eso po, mandame a mi por el happy de sargento po, abajo tuyo si, eso vamos a hacer pero... ¿cachai? voy a tratar como somos dos escuadritas voy a pasar directo la información a los chiquillos si yo llego acá, tú que ya cargo todo el show ya eso es todo, ¿cachai? y conmigo va a ir filetito podría ir la eliz aunque la eliz necesitamos que haya un médico para ir a las escuadras mejor la... mira, la eliz puede ir de enfermera y yo llevo las cosas de médico porque yo estoy de ingeniero por el tema de las minas y AT ya, bueno si querís que vaya yo llevo las cosas médicas como el kit de sutura, los tubos laringes, etc es que igual se va a aburrir porque el nuestro... nuestro padre es más aburrido que el otro uy, me tengo que tomar la pastilla también, pero... voy a equiparme las cosas de médico es que necesito primero que se vayan formando lo que hay con telemetría, vinculares, algo para apoyarse y telemetría necesito porque yo llevo el vector y el vector tiene poco alcance necesito algo más largo me llevo telemetría me llevo telemetría me necesito asignación de escuadra ya, necesito que te juntes con... me juntes a la eliz y a todos los que no tengan escuadra porque son varios parece viene el Chandler Lennon también parece entonces van a haber varios voy a poderme en gritar si Gabriel, atento, atento los que no tengan escuadra que se junten conmigo los que estén sin escuadra que se junten conmigo ay, pero en todo caso no haces todos los podrán ver despojándolo los que no tengan escuadra y... ¿cuántas distancias estamos de callos? hay menos de un kilómetro un... uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, un kilómetro kilómetro dos centros estamos con un kilómetro de tanto ¿no te está? no estamos tan lejos ¿por qué tenemos que ir a pa ti de tantos? de aquí al aeropuerto de escalera ¿dónde? ¿pocá tenés escuadra asunción? no y nos aviseaban si nos dejaron algún vehículo civil algo, nada me estoy juntando porque no tienes más asignada a todos no, bueno, me van a tener que ir a buscar ¿dónde están cayó? un poquito aquí pónganse acá por mientras ya, ahora tengo la aterrizón el avión, el Chocot, todos los silencios ya, entonces va a ir la helis ¿que más con nosotros? eh, estoy juntando a los que no tengan escuadra también la dejo también no sé como lo puedo hacer ah, sí, tenés que ponerte casco también estoy bien, estoy ahí con la boina ah disculpe necesitas algo mas? no, 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 ahí no mas, tampoco te vayas tan pesado si no vayas a poder disparar no, si voy con 50 yo voy con 47 100 le quiero si quieres voto igual voy con 7 cargas de Stinger si quieres voto un par no vota, no hay que 4 no hay no hay tanto ya, voy a votar entonces si a donde esta lo de mi escuadra vayan formandose los que no tengan escuadra por ahora vamos 32 no, creo que vamos a pasar al 33 33 el tiro de nosotros 23? si voy a colocarme un arma de... secundario 40 que huea audiocheck ya, cuantos tenis sin cuadras? 3, el 2 el 2 pero el 2 no era el enfermero de alguien uno de los chiquillos? ya, no asignaron no era yo tu pareces que eras el enfermero para el chico eh, 5 no estoy listo LOXO 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 por favor disculpe que no escuches, estan todos hablando si no tengo nada ya, eh ah consulta, mi escuadra tiene escuadra E? alfa? no, esos cargadores no esos cargadores no CMG CMG que huea que huea eh, doctor anda con el... con el pacheco, tu vas a ser el enfermero de el deberían ser los 6 y estarían con los 6, no cierto? si, somos 6 ya, juntate con la gente enfrente de la iglesia vayan yo no puedo ir mi mente cap teniii... teniii... ¿dónde? ¿quiénes son? conmigo, conmigo no los veo, no los veo, no los veo, no los veo, todos juntados Kat, ¿quienes son? eh... nombramelo entonces el LOXO, el Zico y el DOC no, el DOC no al DOC no, entonces LOXO y Zico ya son muy pocos para ser una escuadra el Zico está allá también ya, son un poquito, deja que se junten ¿y el DOC no? no el DOC 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 no si, falta uno, creo que iba a entrar el LENO esperando a lo visto si, nos unimos todo ahí queríamos 6 justos los dos si, por eso necesito que se se vayan juntando mientras están ¿algo que hayan dicho? eh... el RENTIRU, el casco es el recluta, no? el RENTIRU puede llegar por si, pues no, recluta tiene que ir el amarillo recluta RENTIRU ¿lo tengo puerto? no no, tenia el... tenia el... ah, porque lo pueden los soldados con Cristo para arriba pueden si, pero el no son dos si, entonces ya... el que lo lleve el... ¿está esperando? ¿está esperando que se junten...? ¿anargeticos? ¿falta gente? ¿tenía anargeticos? ¿ahí sí? ya eh... no, no, oye... ahí me lo he cambiado, ¿no? 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 no, 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 no... ya, pues chiquillos, júntense, júntense la escuadra necesito que se junten ¿por qué? ¿por qué? ¿el que me hubiera asignado al tiro? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿no? ¿no? adicto de equipo de equipamiento,ũ zapatos ¿cono? ¿a guardar el precio? ¡ah! ¿conor? ¿estáis listos a formarse espera que... mi guardia la gente y ya y ¿donde está el KLC? ya. parece que ya no va a alcanzar para hacer una tercera escuadra No, voy contigo antes No, parece que no alcanza Porque ahí tenemos al Cat Al Oxxo Puede ser Filetito, Zico Más la Elise Ahí teníamos una escuadra Júntate todo eso que te nombré No, ese es el perdón Cámbiate Filetito por Wazzini Porque con Filetito yo lo tengo armado Ahí está Wazzini Está apoyando De los viejajos Wazzini Puedes apoyar a Kelsey Con su cuadra Para conectar rápidamente Dale Me perdió Una muchacha que se llama Ya Kelsey Si júntalo en un lado aquí No se junte con los demás Porfa A todos los equipos No, 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 no No, no, no No, no, no 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 No A ver O ¡Toma siete! ¡Toma siete! Y una pero... Azul El Recrevo, el Pablo, el Connor, el Soli Tienen dos ingenieros Ahí necesitan Acá tienen cuatro, cinco Poncha, ¿qué te falta aquí? Poncha, ¿qué te falta aquí? Poncha, ¿qué te falta acá? No Pero tenis cinco nomás No, somos ocho ¿Con quién? Ah, ya vale, vale Dale Kelsey, ¿Cuántos son los tuyos? Mira, tengo el Guasini 5, 8, 8 Más 2, hasta los 6 Ya Ya, los cago conmigo Rabi, 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 los cago 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 Hola Oye, pase el cargador al... Ya, las radios no están encima Por eso Necesito que se encuentren acá Ya, listo Pacheco, Alpha Poncha Segundo Bravo, 31 Bravo Kelsey, 3 Vale, nos vamos directo hacia el... Por el borde del río Escucha, escucha, escucha Alpha y Bravo Perdón, Alpha A la cuota Corona Bravo y Charlie Hace el puente Se cubren con los árboles Avanzan por el grupo Roca Y llegan Alpha Va a tomar hacia Tiberia Se va a cubrir con Tiberia Y va a llegar al lugar ¿Vale? Repito, repite Yo me iría por el puente Repito Alpha ¿Quién es Alpha? Pacheco Pacheco se va a Corona De Corona a Tiberia De Tiberia a Cayo Bravo y Charlie Que es Poncharello y Kelsey Se van Hacia el bosque Que está en el puente Hacia el bosque No hacia el puente Hacia el bosque Para cubrirse Luego pasan a las rocas Que están aquí Y de las rocas A Cayo ¿Vale? Listo Ojo Ojo con el fuego civil Está prohibido Buscamos gente que se nos perdió Conducione el bosque Ya Ojo con toda la marca Ahí sí Ya Ya Si, es bueno Partieron Ya, copiado Ya, eh, chicos Somos Alpha Radio 30 rápido Radio 31 ¿Listo? Ya Ya, siguen Ya tenemos que ir a Nueva Sal Disculpa Hacia el Norwek Ah, ya Eh Lonen 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 va a tener que apoyar a la escuadra de Ponchita Ponchita Lonen apoya a Poncha, porfa Bando no mueve o no más Eh Afirmativo, procedan No tenemos radio larga Así que nos separemos mucho Entre uno y otro Tienes que armarte lo de cero Verá teme El arsenal se abre con el mundo Pint 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 Me avisan cuando lleguen a Tiberi A la cota 70 Alpha Tienes que agregarte la munición Pint Bravo y Charlie me avisan cuando lleguen al sector del puente Pint Recibido Bravo Kelsi, salga, vaya saliendo Tengo a hacer algo así, mi Bowie no más Si, lo te vas a alcanzar pues Ya El Lonen después va a alcanzar a Poncharril ahí ahí, con aquel, completito Elis, eh Vas a ir puerta Eh Trap, cierra cuadra Vamos a la Tire Eh, Tire Si Kelsi, la Tire Ando nomás Ah bueno Queda para que me revise después con Vale Está muy tarde y te revise Ya, volví Volví Se está yendo tu equipo Se está yendo Adiós Vale, nosotros vamos a atrás Vamos De ahí no alcanza el Lonen, se va para el Norte Ya, voy con el Poncha Si, con Ponchita Poncha, esta es la radio 31 Y uno No falta el Pío para la música Si, que no Y después te paso la imagen en Apolo por el Vídeo A ver, vale La estoy pasando 33 contigo, ¿cierto? Si Y la, y la digital 40 40 40 40 40 ¿Papolo? Hmm ¿Se escucha o no? Si Esta máquina Estamos super expuestos Peor de lo que pensaban Pero No se ve nada No se ve nada En un momento Reche ¿Por qué no cuándo se inicia a pulsar la frecuencia? Estamos en la 33 Se te manda ¿Dónde tenemos que ir? ¿A WP1? ¿WP1 tenemos que ir? ¿A WP1 tenemos que ir? ¿A WP1 tenemos que ir? WP1 tenemos que ir 43 mando 33 mando A frecución nuestra Dale ¿Qué es el sila? 32 32 muchachos Todos Se le pasó Se le pasó La 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 Estoy avanzando Si ni cambio 30 y 32 Jajaja 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 Mando aquí a Alfa Le informo Estamos como a 20 metros de la cota Jajaja Jajaja Copiamos Se había despejado Jajaja Ojo No asome a la cota Sin Con el cuerpo entero Mande un par de vigiles Usted mismo Recibido Jajaja 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 Guasiricosas Espero que no se mueren Jajaja 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 ¿También es peor eso? Oficial ¿También hemos sufrido o no hemos sufrido? No puedo decir que en el caso de que muera yo quede uno a cargo ¿Van a caer ustedes dos? Tienen que ponerse de acuerdo ¿No? ¿No dijiste que cae el larva? El larva se fue a una tercera escuadra Llegó mucho Apolo lo tiré igual por el mando Queda con tu escuadra y más al mando todavía ¿Ya? Jajaja Kelsi En caso que yo caiga Tu igual vas a quedar cargo de toda la misión ¿Vale? Con tu escuadra Pero deja un segundo que te... Con tu escuadra Reggie de Apolo Apolo va a ir conmigo Soy experto chaleco humano Jajaja Te consta ¿Si? Dale Practica, pasa adelante Jajaja Elogiii Lo único que pasa es que al finito le gustó ver la G36 Guay me encanta, si enviar más grosería ¿Y por qué no la votaron cuando... Cuando salió? Cuando hicimos la votación ¿Por qué no cartella? Elogiii ¿Mantengo rumbo o...? Si Si Yo estoy... No vayamos directo al puente, vayamos a los árboles Copiado Escucha un vehículo No hay vehículo Si escuchaste algo debe ser mi ventilador Jajajaja Escúchame por qué hora ¿El Pupi? El Pupi Aquí alfa para mando me recibe Adelante Si Mando le informo En Cayo Tenemos visual de un VTR Junto con... Múltiples... Técnicas Múltiples qué? Técnicas Copiado, tiene la ubicación aproximada Si, podría marcarlo Me informan también que hay un Choco Conforme, ¿identifica alguna facción del enemigo? Negativo, no veo... Al enemigo Copiado, no estarían artillados los vehículos No se ven en... Volví No se ven en... ¿Cómo se llama? Artillero o artillero Si, cuando avanzaron por el morrumbo de cerca Si Ah, afirmativo, copiado Proceso de inteligencia al momento, luego contacte De bravo a mando, pasamos... Wey por uno Estamos... Copiado, eh... Manténgase a la espera cerca de la roca Busque una cobertura porque hay pterro en la zona Mando, a... Desde mi posición al 339 Visualizo a... Dos... Personas que tienen nuestra ropa Nuestro uniforme Conforme, el enemigo dijeron que tenía nuestro uniforme Si Pero no abran foco hasta que no abran foco Ya que... No sabemos en qué está la situación ¿Qué vieron? Dieron gente con nuestro informe No, 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 no Mando, informo Ya llegamos a las piedritas Wey por uno Se ve el pueblo, pero no se ve nada No veo tampoco la escuadra de... Mucharelo por acá Está bien ¿Avanzamos o la esperamos? Eh... Mando, estoy un poquito adelante Si mira hacia... Hacia adelante Ah, ya están ahí Hasta el norte está bien Está muy bien Conforme te obtienes manera Kelsey te va a avanzar hasta O Poncha A avanzar cerca de la ciudad Con alguna cobertura Con alguna rama O sea Roca, alguna cosa Si Hay cobertura Como cada 50 metros Árboles y roca Ya, vayan escalanándose Obvio Obvio Que aparte a Poncharelo primero Poncharelo en la escuadra Y mantente atrás En segundo Kelsey No, pero si... Al pie alfa para mando Nos movemos a... Oye Apolo Digo artículo que somos los más avanzados Hay una escuadra aquí Pero atrás hay en la zona Si Eh... No, no, no Necesito que... Si marco todo lo que había que marcar Toma un segundo No marco nada Marca la posición de los vehículos No... No hay nada marcado Ah, si perdón mando Ahora marca Si Ahora toda la malla responde en fuego Solamente responde en fuego y el Kelsi? osea el antavisla este es el curador de guardia vale avancemos la roca que tenemos al aiko vamos estamos muy aquí y de que hora esta a? Kelsi? que paso? por que lado fue el ponche? por alla ah ya ponche que entra por ese lado y tenia otro lado de entrar? un minuto volvo hola querida por esa roca de alla despues tenia el cerro que nos protege porque ahi bajai y nos protegeria el cerro y seguimos por ese rumbo vayan Kelsi a ese cerro pero los va a pasar por la izquierda alfa vale? aviseme cuantos tenais vale estoy a la izquierda mando marcamos los vehiculos el rinito dijo que volvió al vino alcanza el fuego lo esperamos la pulga quiere acción conforme alfa necesito que se mueva Tiberia se cubra y se acerque lo mas posible a los vehiculos desde Tiberia porque estan muy avanzados los de bravichales de alfa recibe Kelsi echa y poncha echen despues de una mirada al mapa hay marcado unos vehiculos recibe Kelsi recibió mando se que vienen que estas en la camiseria mande que esta recibi conectando ayer le falta como se va tengo una pura vida una vez final una vez final incertidumbre ya volvi 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 fuiste al baño? al arbolito? no si si mi señora estaba con un show one del magister ah andate estamos estamos espoteando? si estamos en la espera al... voy a poner a tu izquierda bonito para ver mejor eh... eh... mando le informo quizás los vehiculos que marcamos son... eh... el tranco hasta tiberias porque las chiles ya están llegando a una torre de agua que está al norte de alfa de alfa de alfa no hay interrogo no hay ningún granadero en las escuadras de alfa negativo eh... luego se choco pensamos a ser enemigo no aquí de Bravo a mando vamos a ir hacia la cota 49 vamos a ir hacia la cota 49 eh... De ahí vamos a spotear y a ingresar Me parece bien, o sea Dale, avanza mucho poquito Vamos Vamos a poner las paredes también Vamos a poner las paredes también Bien, poncharé las pizas El ponchaba en escuña No, está armando escalonado, pues Se lo manda a toda la gente a morir Así que mueren Ahí ya llegaron a la torre de agua Dale ¿Quién sigue te encontré la torre? Afirmo Estamos pasando para tener más vision Conforme nos traten de no mostrarse mucho Voy a ver cómo viene el leno Alfa, trate de llegar detrás de esa torre de agua Y va a empezar a avanzar usted primero Al griego Eh... ¿Ruchito Happy salió? No, 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 estoy viviendo Ah, me pensé que estaba viviendo Ahí quiero mover Para, pa, 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 pa Me estáis criando el negra Para comenzar a construir alista con el Con el leno Ya estoy viendo cómo se mueven los cabros Con el leno La ponchita está llegando Con el leno 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 Fuego... Fuego en mis cuadras, esto es como un tilú Shit... Eh... Prevenido... ¿Quién sé? Recibidos, vemos civiles y corresponsales de guerra ¿Enemigos a la vista? Afirmo, tenemos enemigos y vehículos de faction ¿Puede usted con los enemigos o son muchos? Sí, podemos Ya, prepárese a una posición de ataque y con seguridad para que empiece a atacar De Bravo a mando, estoy en el punto marcado como Bravo, cerca de la cuota 49 Conforme Aquí Alfa, estamos a... 400 metros del tubo ¿Se encuentra ahí Bravo? Eh... Bravo, pase al punto 1, a la flecha 1 Ah, estos fueron los que salieron... ¿Aquí? Al principio Lo que dijeron que se le escapó un tiro Eh, mando, informo, aparentemente el plantín está desocupado, necesito que me confirmen Porque si de ser así, Wazzini puede ser de artillero y yo de conductor y lo puede usar a otro favor Afirmo, pero por ahora procede a bajarse la infantería si es que le abren fuego Llave a la atención de la infantería Recibido Repito, llave a la atención de la infantería, si le responde el fuego, ¿por qué enemigo? Aquí, Bravo, Amando, tenemos vistas de... Individuos con nuestro uniforme Eh... Tiene la cara tapase Conforme Nos sabemos son aliados enemigos, así que repito, vamos a tener que ponernos en posición de defensa Y prepárense para abrirle fuego, no directamente ellos, si le responden al fuego, porque están como nuestro enemigo Si no, no le abran fuego al cuerpo Ok, recibido No sabemos en qué está la situación, si son aliados enemigos todavía Ustedes están en la iglesia Porque interesa transmiten información a toda su escuadra, para que no abran fuego a los... Si son... no sabemos si son aliados enemigos Le alfa, recibido Alfa, por la izquierda de esa cota, no por la derecha Alfa, está por la derecha Alfa, está por la derecha Eh... ¿Hacia dónde nos movemos, Marta? Por la izquierda de la torre, no por la derecha, va a entrar directo Ya, avanzamos, hasta los chiquillos ya tienen, seguro hace eso Vamos, ¿qué vamos? El NECA todavía no me dice que está listo Pero el NECA dice que se conectó Si, si está en el arsenal, dice que vamos a ir ahora ¿Cómo te fue ponchada con ese? Estoy moviendo al punto 1, mando Aquí muere uno Aquí muere uno Ahora es aquí listo Pero la pregunta es quién se va a morir El NECA quiere muere... Uh, está difícil Llego Ya chiquillos, procedan Son enemigos Apolo, no acaban de tirar un fuego Conforme proceden, no Full ataque, armar libre El NECA El sobrepaso Apolo Para que quiera la bala Jajajaja Endaaaaa El NECA Aunque eso fue disparo de la jetron pre-6 El otro no lo hubieran escuchado Aquí, de bravo a mando, punto 1 Llegamos a punto 1 Eh, Pocha, te informo Desde la esquina donde estoy yo, dirección Whisky Salió un granadero, posiblemente puedan servir más contactos ahí Jajajaja ¿Qué es la esquina? ¿VC1? ¿VC1? ¿Cuál es la esquina? Dirección Whisky, por afuera, la delata Tengo algo así, que caen en la torre de agua de tiradores, por si acaso, que no hablan fuego Es que no tengo visual de tu...escuadra...alpha Yo los veo a ustedes, ustedes tienen una de las casas Tiene una de las casas Jajaja Poncha, asegúrate el sector 1 con tu equipo Copiado Cayo Helis, cayo Helis Retrocede Alpha, toma de la punta Ehhh, aquí Alpha, tenemos una baja Copiado, retrocede los dos equipos, dos Tenemos dos bajas, perdón Se fue de la volada Humo verde en mi posición, evitan fuego Bueno, se encuentra contacto Y ya va a matar una, dos, queda uno Alpha, estoy hacia su Whisky, humo verde Afirmativo, digalo Aquí Alpha, para mando, tenemos una baja Muerto Nosotros tenemos a nuestra enfermera inconsciente, estoy haciendo lo posible para levantarla Conforme Bravo, eh, perdón, si, Bravo, procede a apoyarlo, olvídate del sector y manda a apoyar ¿Copiaste Poncha? Sí, copiado, mando, me voy a devolverlo No, por sede al sector también están los chiquillos Bravo y Alpha y Charlie Inconsciente en la escuadra del Pacheco Dijeron que están cubiertos con algo Paciente ¿Dónde? Sí, sí ¿Dónde? 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 Eh... Mantenga en posición, voy a ir a chequear lo que está pasando acá Vale, vale 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 No, pero por ahí está ahí no volvamos a atar ¿De Alpha? Sí, 무서 APIs Ahí honour Eh, me largo para treピar me la hago si está cerca de la razón Ok ehmh Aseguramos el sector de los vehículos Bueno voy a seguir cubriendo que nadie meventa de meter aNA spo Los tres equipos, asegur captions los vehículos Sí... Sup queremos ¿Tenemos dosan caídos? ¿Muertos? ¿Tres? No, uno muerto y tres para acá Son los aliados tirando a Pepo ¿A dónde están lanzando? Están tirando a Pepo, mando Para allá, Gokini Creo que es aliado, ¿no? Oye, ya lo voló Llega a la torre Voy a empezar a buscar, voy a empezar a buscar Lo voló, rabia Hay 33 Yo voy a batir los que están acá abajo, pero ¿a dónde está el de Pepo? No lo veo, no lo veo, negativo Dale, voy a bajar con los chiquillos ¿Me va a poner el curso de eso? Oye, voy a andar contigo Si te me perdí, me da miedo ¿Eh? Llego Bien, bien dolido ¿Happi, estáis bien? Ouch, prevécenme, post olí la web Estoy bien ¿A mí? Estoy bien ¿Te duele? No sé, creo que me dolió ¿Ahí estás tú, las tres cuadras? ¿Alfa? Alfa, tiene tres bajas aún, lo estamos atendiendo Apenas se levante, vamos a ir a tomar el recinto ¿Bravo? Necky Estoy acá, cerca de ustedes Eh, me voy a seguir moviendo, espero que tengamos alguien que está lanzando Pepo, así que... ¿Que está lanzando Pepo? Conforme, pero ¿cómo están sus cuadras? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Check Estamos dirigidos, pero no todos Estamos... Seguridad de Sirio y Amarillo Apolo ¿Charlie? ¿Al tiro? ¿Al tiro? Al tiro, dame un segundo Oye, voy a tratar de lanzar al... Oye, voy a tratar de lanzar al... Estamos al lado izquierdo del bral Mirando hacia el whisky Le pedí a mis tiradores que intentaran buscar al... ...el granadero, pero no lo tiene de mi sueldo Conforme, tú estás ahí más en la punta Así que, tú asegúrate el sector lo antes posible Y atiéndele tío, vamos pa' allá lo antes posible Copiado, corto Vamos, vamos feliz De bravo a mando, voy a retomar posición Me retrocedí un poco por el Pepo Y voy a seguir avanzando Puros problemas, esta cuestión Puros problemas, esta cuestión No encontré, está al lado, si no pare Papo, Pepo Ah, me tiene ciego, está costado Muy bien, muy bien Cierto, me puse un otro Mando, me copia Adelante Necesito permiso médico para ELIS Por favor Permiso médico para ELIS Copiado Javi Javi Para toda la malla, muchachos Voy a cambiar la dirección para ti Voy a tirar un verde Y somos nosotros ¿Qué te sigo mostrando por ahí? ¿Solís culiado? ¿Y unas culiadas no han bajado allá? ¿No lo han bajado a tu auto? ¡Ay, culiado! ¡Ya lo bajaron de ahí! Aquí, alfa, para mando, informo Cuatro, baja Copiado Copiado Mando, informo Bradley desocupado Oye, lanzapé por el banco, hombre Copiado Copiado Todos nos juntamos abajo Nos juntamos con los vehículos Nos juntamos con los vehículos ¿Hola? ¿Hola? Copiado A ver, que tomen la punta Tomen la punta, chiquita Y no dejen adelante Copiado En el barrio Infantería Faction La enemiga batía ¡Avance! Por eso, porque necesito que avance ¿Me puedo ir a avanzar yo adelante? ¿Cuál era la frecuencia del poncho? La 31 ¡Avance! Por la vía, chica ¿Van a estar leer? ¿Quién es? ¿Y filetito? ¿Filetito? ¿Avanza tú adelante? No Soy el mismo que viste, calza Eh, sí El tono de voz es el mismo Pero la voz este también Un poquito Ah, es que bueno Voy a instalar el arma A ver si puede ser Para toda la malla Escuadra de Charlie Al lado del Bradley ¿Vale? Dale Asegura esa cuestión, por favor Que hay enemigos Todavía aparece la zona ¿Vamos a la derecha, Polo? ¿Quieres que yo sopla? Andate, mantente por el exterior todavía Vale Los que necesiten atención médica, muchachos La zona de Bradley Está asegurada Si pueden venir acá Y se sanan Acá es seguro De Bravo para mando Bravo se encuentra con Alpha Si toma que El 10 de alta está bloqueado ¿No puedes responder? Eso sí, no tengo mucho Ya, copiado Pero todo el mundo Juntese allá Si es muy chico El espacio Dale Estoy claro Que están ustedes ahí Vale Necesito los demás equipos Que se muevan para allá Limpio Apolo Hay que le disparan A cualquier wea Con silenciador Nosotros no tenemos silenciador Ups Apolo Continuamos por acá Por dentro Por dentro Aquí vamos a tener que meter ¿Ah? Estos por atrás Por atrás Por atrás Por este lado Mejor nos vayamos a conocer para allá Jajaja Espérate falta gente ¿Los demás jugaron? ¿Dónde están? Ahí Ahí ¿Montengo? Si Creo que llegue lo demás También es Lennon ¿Pibes Javi? Ahí Voy Dale Ahora si Puesto otro vehículo en donde Dale 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 Lennon Lennon Aquí Queda ¿Viste? Uh se ligueó ¿Qué fue esto? ¿Charlie? Eh... Abatimos un contacto con el Brandy ¿Se puede entrar por el rumbo Whisky? ¿O no? Afirmo Se puede entrar por ahí Estamos nosotros Espera 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 Muchachos Les recomiendo Para las personas Que vayan a identificar un contacto Peguen un balazo al piso Si se ponen alerta Lo abaten Siguiendo Residuo ¿Estamos copiados? Kelsi, vengo entrando el eco, no me vaya de fuego, no se gusten Apolito, ponde camino Estamos hacia los helicópteros, vamos hacia el Bradley ¿Copi? Vale, dale, listito, avanzado ¿Con recluta ya murió? Si Ok Dale Al murito de velata, si que está despejado Eh, no se, sus chapas están aquí en el edificio Aliado, 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 aliado Aliado entrando, aliado entrando Dale Aliado entrando, aliado entrando, no dispare Alguien que ponga un tirador arriba de la cuestión que está a la entrada Kelsi, querés que muera Ya Ya Médicos Ya Apolo, Happy, querés que yo murara Quieres que yo piloteé Bravo también con el Bradley Apolito Adelante Silencio Ya, acá atrás los médicos Atiendan la gente acá Shed ¿Cómo? Triste de apoyo médico Con todos los que están ahí No, no, no Tirador Necesito un tirador ahí, arroya esa cuestión Porfa ¿Quiere acompañe alguien? Ahí hay un solín en el piso Sí, listo Acompáñale porfa Al Nike De hecho este, le pago ya Nike Dale seguridad Kelsi Tengo el solín en el piso Creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Muchachos, todos nosotros Todos perimétricos Estos perimétricos Estoy fibrando Eh, Sokens Los que están viendo en una escuadra Te vienen de ajar con tu viejo No pueden venir No pueden venir Esperate, esta cuestión se estaba... Los cabos, rápido conmigo Necesito que entre a los heridos al Bradley Y supe a atender Ya, ¿qué pasó? Los cabos conmigo Tenían el piso, los estoy corriendo Los cabos conmigo Ya Ya Pacheco, ven Ya, chiquillo Esta cuestión está saliendo menos Pero pensé que va a ser el mejor Eh... Cuenta Cuántos muertos Cuántos heridos Mirar De Alpha tenemos una baja de muerte Y los demás son cuatro que están inconscientes Que están en el Bradley De... Bravo ni cura ni uno Están todos entero Y... Kelsi En este momento no tienen curando a nadie No Ya, Pacheco Tú voy a... Dedícate aquí Hacer un perímetro con tu gente Amplia el perímetro hasta unos 100 metros más para allá Amplia el perímetro Tengo al Naked en este sector Pone alguien que cubra el sector... Norte Una vez que terminen de curarse ¿Vale? Vamos a hacer el siguiente movimiento Ahora mientras tanto Kelsi y... Concharelo Necesito que vayan a chequear ese círculo morado En la iglesia La iglesia La iglesia listo que está en el norte Sí, háganse... Háganse... Coupé como corresponde, sí, porque lo están matando mucho En... Vi que... Vivo por ahí uno que se asomó... Como tres veces por el mismo lado Y no... La cosa es que le disparan igual seguimos asomándose ¿Se mueve con el Bradley o los dejamos acá? Sí, ya está Bradley Ya está, no Si tengo tiradores Avisame cuando estoy listo... Cúbranse con el... Con el vehículo... No sé... Háganlo ustedes de la mejor manera Chequenme la cuestión, me avisan No, no, chicos, no vamos a poder hacer... La del SNESA... Creo... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No necesito limpiar casa por casa Solamente que... Chequen el sector de la iglesia Claro... Solamente chequeo, solamente chequeo Por risco, por risco Solamente chequeo Acá tenemos una afuera... Hay... Neque, ¿Estoy bien? Ehh... Si, no se puede subir ahí Las demás casas igualzando Ya, pues lo que veo La única es... La acción... Gracias... Gracias... Procede, procede, porfa Dale... Chiquello... Ah, ¿Connor también? Hay que hacer perimetría Eh... Apolo, ¿nos muevemos con el Bradley? ¿O no? Ah, firmo ¿A patas? Si Buen apetite El Bradley los puede cubrir si quieren Pero no... No vayan arriba del Bradley No vayan arriba del Bradley Dale... Nuevamente la misma formación Descargando Ya... Necesito... Pacheco Pon un par de hombres cubriendo esa puerta No vayan arriba del Bradley Pero... Tengo al Doc y está atendiendo Si al lado Que grifo es yo Ya, pero... No te pongas ahí completo No se... Chico, si me colocas ahí el pacote No... Son los grifos que están... Necesitan ayuda Ah... No está listo Un par de tocaciones No va Dale... Pero necesito que... Eh... Pipe... Necesito que me ayude a mover los atacas No pueden cubrirlo aquí afuera... En este cruce Si se te escucho... Bueno... Te escucho con la web ¿Ah? Chuta nadie... Insisto en sacar los heridos Que los pongan aquí atrás Men... Cubrirse con algo... Que están aquí la mitad de nada... Antes de todo... Cuidado... Cuidado... Los heridos... Alguien apoyen... Apoyen a Pacheco... Apoyen a Pacheco... Cut... ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Vayan a apoyar a Pacheco... A la entrada principal... Acá... Ahí está el Pablo... Eh... Sí... Voy a ahorrar los muertos... Sí... Necesito que revisen algo... Al pan... ¿Solid? Solid está al lado del Pacheco... Allá está Solid... Parece que está... ¿Dónde está la barrera? Apoyen... ¿Me copian? Adelante... Tenemos en la iglesia... A... Un civil... Junto con... Un corresponsal de guerra... Obviado... ¿Alguna información? ¿Alguna información? ¿Alguna? Vamos a... Buscar a pie... Ahí creo que fue una persona... No le importa... ¿Aquí en Arzolid o Albazón? Arzolid... Se llevaron al Insion... Sí... Informa la voz... Escúlale... Eh... Apolo... Encontramos con Neke acá... Una inteligencia... Una foto de Insion amarrado... Que dice... Atrás... Eh... Se lo llevaron al aeropuerto... Manda una foto por el WhatsApp... Para que todos la vean... ¿Y Gidebo? Tampoco... Está saliendo inteligencia... Así que... Procedan a limpiar el sector de la iglesia... Mándanla por WhatsApp... Ay... Un pedacito... Ya tenemos altos vehiculos... Si... Global... Eh... Te voy a levantar esta barra... Porque le voy a levantar la red... Voy a mover los vehiculos... Yo soy yo... Eh... Prevenido... Yo voy a mover los vehiculos... Los voy a hacer yo... Así que si escuchan vehiculos... Soy yo... Manden fotos... Un grupo de WhatsApp... Para que todos la vean... Dale... Está pegado... No sé... 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 Suena como defectivo y todo... Pero... Oye... ¿En qué? Fue buscar el celular... ¿Verdí? Voy a tomar la inteligencia... Apolo... ¿Interrogo? ¿Tengo autorización para poder pilotear? Pero... ¿Voy yo? Bueno... Si te atrevié... Jajaja... No pero... Es tu misión... Te voy a pedir tu autorización... Para... Llevarle un chopo... Eh... Yo creo que... Ante aéreos... No... No va a durar mucho... Es que... El... Perdón... El... 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 Ah, están medicaos, igual es que no son lógicos Me dirán, pero llevan HK416, sin mira Están dos vestidos con la podera tan arriba Con mochiles de médico, uno de AT y uno de médico Ah, yo nomás lo decía por el Javelin, que está tirando al lado tuyo Ah, también el Javelin Tienen Javelin por ser así Apolo, radio para comunicarse con todos ¿Cuáles están en las 50 o las 40? 40, pero no sé, ¿de verdad querías subirte, chupo? Apolo, recuérdenme como un héroe Ya, es que no tengo larga, si esto no venía Apolo, camícate con un especialista 3 Es que no, voy a andar cerca Están viendo a recoger un Javelin, cayó equivocado Dale Estamos en peor, muy lejano de la T Osea, lo hemos cortado con la mucha X y la pistola Y ya se movieron Pero falta de matar fuerte Ah, aquí, aquí la 1-1 para toda la malla Comienzo a prender motores para poder despegar Mando copiado Si copiaron chiquillo va a despegar un UH-1 Mando copiado Niña ¿Verdad? Vamos a buscar ¿Verdad? 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 Si no encontraron nada más, retornen nada más, el puerto de un máster Recibando, retornamos hacia donde, hacia los vehículos Ah, firmé, tengo He venido a ver contigo, pero es que... Me regrupo en el plástico Retornen ahí que, una vez que los chiquillos los vean entrar por la puerta, retornen Mando aquí Alpha, informo ya, desde llegar a los chicos haciendo perimétricamente Copiado Eh, Pipe, ¿puedes echar un... un chequeo por la zona? Una vueltecita, reconocimiento Obvio, me hago un chequeo por la zona No dirigimos el aeropuerto del norte, así que cualquier ayuda para el camino, nos sirve Copiado Apolo, ya nos regrupamos la escuadra Apolo, tenéis un... Eh, necesito que se juten acá en el sector de los vehículos, podemos repartir los vehículos Recibiendo Los vehículos hacen 4 personas, así que estamos claros Los vehículos hacen 4 personas, así que estamos claros Los vehículos hacen 4 personas, así que estamos claros De bravo a mando, estoy junto con el Bradley, no veo más vehículos hacen los 2 personas Apolo, me muevo con mi espada en el Bradley, hacia la ubicación de vehículos, en movimiento Apolo, me muevo con mi espada en el Bradley, hacia la ubicación de vehículos en movimiento en la zona y en movimiento hacia el aeropuerto copio Alcon me informan tirador a la zona Bradley en la zona por otro copio, estoy haciendo la ruta, preparen juntas a la gente y repartan los vehículos en el Bradley solamente dos personas Apolo Rashid ¿síbe? Pregunta y después que escuadra tiene al Pablo, porque el Pablo toma el gale Copio ¿está en la mía Apolo? en la de A dale ver este pico es mío ¿dónde está el pico? no lo escucho estoy yo si le saco las ruedas, es mío no puedo, si le ponemos las tuyas ¿qué copio? ¿cómo veis? ¿tomamos último entonces Apolo no a nosotros? ¿bien? no me agradezco mucho, se nos va a arreglar el vehículo el Bradley va a tomar el primero, obvio y... sí de Bravo a mando, tomamos cualquier vehículo, nos repartimos eh muchachos, vamos... negativa, dame un segundo Pacheco y tómate los dos primeros ya tómate los dos primeros, creo que nos va a sobrar uno aquí se ve si te murió uno ¿te viste la inteligencia que mandaba? sí, se me murió si ya chicos, no regrupen los vehículos, a contrario eh... Pacheco ¿cuántos tenís en total? 6 en total Pacheco ya, hagamos una cosa dos por vehículo en caso que te abata el uno, tenía el tercero, ¿vale? vale llévate los tres primeros para ti lo más mal es el Ramrover con tapa, ¿cierto? este Poncha ¿qué pasó, bolito? este vehículo donde está el Ascensio y este son tuyos, ¿vale? listo que nos conduzca alguien más o menos antiguo para que no ande dando vueltos Kelsey este eso Kelsey este para ti y el Bradley, ¿vale? Bradley toma primero y este último está bien está bien repite Águila informo que hasta la bandera verde no se ven hostiles en la zona para toda la malla, muchachos Bradley en movimiento para posicionarse Rino 1 en convoy conforme Águila, ¿puedes chequear hasta Gulan? aquí queda 200 metros del norte ¿que? 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 atrás, atrás, atrás copiado voy a verificar el asesor ¿cuál es el asesor? ¿que? 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 copia, mantén que me van a dar la falta de hombre y estaríamos en condiciones de movernos, aborta a todo tu agente una vez moviendo, el Bradley da la velocidad del convoy, el resto mantiene una distancia de cada uno de los vehículos escalonado y así vamos con la velocidad, eso es todo copia, ¿qué dirección nos movemos, Apolo, hacia la bandera verde? hacia Golf, nos vamos a ver, pero dame un segundo que está checando en la isla adelante los dos primeros vehículos no pueden usar la ametralladora ¿por qué? ¿apretar el F? dile que me quiten seguro que el F a ver a ver para ver no hay hay que me mueven o se tira ahí hay una correnta a ver, hay que irme con la broca Armando, aquí también hasta la entrada del pueblo no se ven hostiles zona segura conforme nos movemos entonces en tu dirección no men si estan bien, ellos estan bogeados Rino 1, listo para el avance, esperando ordenes que conduzca entonces, pero no tenemos que movernos Nick subete a este porfa, puedes conducirlo tu, o Philips, cualquiera de los dos ya, esto es listo, vale a vos esta por el lado del elit tengo más calor abordo un Shishishur ya, estoy listo vale listo ya, está listo vete nomas del sector del intercom ya, chiquillos, que no falte nadie, veo a la gente corriendo por abajo algún trago, entao salimos entonces chiquillos, vamos freno, uno en movimiento los que esten bogeados el kit no, eso fue lo mejor posible de alfa recibe avanzamos a través de la C7 la no Ridic poorly decida escalonado para arriba qué se siente tan rato manejarlo desde la dirección te recuerda a la ex которые Atual consideró ¡Eh, la abajita! ¿Mando, interrobo o protocolo de combate? respondemos fuego para todos no hay miedo no hay mina, pero dale a seguir toma la izquierda el camino ahí no, no deberíamos si vamos a ver recientemente bueno si, vamos a ver recientemente bueno 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 ahhh ahhh ¿te acuerdas? ¿que han sido escogados? ¿que han sido escogados? ¿que han sido escogados? por favor para todo el convoy, necesito que los artilleros, los líderes de escuadra le digan dónde apuntar primer vehículo, Bradley está hacia el frente, así que el segundo, si está a la derecha del camino chequea de su derecha, si está a la izquierda del camino, el artillero chequea a la izquierda así tenemos un puño a mi compadre y a mí también y podemos subirnos a tu artillero del vehículo entonces no corre para ese vehículo, corre para los demás vehículos igual va a haber otros que van a chequear a la izquierda, si no se sorgen dale, no, no, pero te avisaba, no me hago loco dale, dale, no hay drag ahí, vamos, no dime 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 aló aló no, 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 no no, no se, está bien, si es que se te pio vos haces deseo que estás haciendo no, bien, es que se te pio mal u otro es que sería... salto Para todo el convoy, en caso de que un vehículo sea destruido o inhabilitado, bajan todos los vehículos y todos los artilleros Apolo, interrumpo, si viene en la zona, hay algún civil en la zona más adelante o no? Tengo entendido que sí No era solo en la marca Mora, parece o no? Necesito confirmar eso ¿Usted confirma? Sí, en la zona Mora, no habrá jugado en la zona Mora Solamente en la zona Mora, ¿eh? A ver, bajar para la Mora Mmm, da, a ver Por último, me voy a tirar algo antes de que me matan ¿Verdad, Rui? Ah, subiendo, me están preguntando ¿Ustedes? En la zona Mora de Happy no había el líder bien con piloteado No, creí que piloteara ahí eso Me aseguró que me metieran y pilotear con una vaquita Si no te escucho el rollo, no sé si es algo así Le pusiste uno de esos de Vietnam, ¿no? No, sí, está así Está como un juez ¡Ay, la gente se está en la idea! Entonces llega a venir Voy a estar un poco sin radio, ¿cabrón? ¿Por qué no tenía radio? ¡Ah! ¡Ah! ¡No volé a hacer! Usur, enter your channel, time to act He's shut up, crazy Usur, enter your channel Mando informo a 100 metros de bandera verde Copiado, precaución Ingresa con precaución Recibido Vamos a parar un poco en Golf que nos van a tempear un par de elementos que vienen llegando Recibido Primo en bandera verde, iniciando avance hacia Golf Hay vehiculo al frente ¿Enemigo? Ah, firmo, becas Eh, pibe, porfa Vale, vale Está muy cerca Mantenga distancia, mantenga distancia Bajamos todos, bajen todos los vehículos, excepto Bradley Bajen todos Sigue un segundo Bien, bajamos Repito, bajen Confírmame que el vehiculo fue abatido Fue abatido Dale, mantenemos aquí que estamos al lado Copy Vamos a esperar que nos te peguen las dos personas Y vamos a continuar Ok, bajamos todos y mando Sí, mando Hay un check 5, sí 0,5 Y nos preparamos luego para salir de aquí Tengo disparos desde la base ¿Aeropuerto? Sí, confirmado Copy Sí Ay, ¿por dónde lo hacemos aquí? Estos no están chicos como un líder Voy a decir que no me puedo meter esto medio de la luz cayó Hola Sí Dime ¿Qué se naranja le vas a屁Puerto? De hecho mucho la vida Vale ¿Vas a liar? Hay amigos con una palabra de amor Para que el hijo se me desconecte Eh, no hay niña ¿Pero dos? ¿Qué onda ¿Qué onda? ¿Apulito? ¿Apulito? ¿Lo puede tener que dejar? Se despertó mi hija y mi mujer, está con una botón del Magistro Caleme, no hay drama Sorre, sorre No, tranquilo, tranquilo, ando Gracias, bol Te voy entrando, entrando ¿Hay alguien que está listo? Si, ¿está listo? Si, ¿está listo? ¿Está listo? Si, ¿está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Si, no me voy a mover porque no van a disparar ¿Pero me dijiste que está ahí a ti peor personas? Si, estamos aquí al lado Estamos más adelante aquí en el cual ¿Copy? ¿Mando? ¿Ordenes? Aportamos Aporten la nueva vehículo No me disparen Voy a llegar a la calle al lado del platito User left your channel User joined your channel User joined your channel Apolo interrogo Apolo interrogo ¿Sabemos dónde está el aereo? Hay que buscarlos Marcar las posiciones Destruir Esos signos de objetivo Ah, tengo al Oto y al Raúl Para frecuenciar por la Aporten la selección ¿Qué qué? El Raúl y al Oto están buscando la escuadra Que para los que nos mandó Con la... Espera, dame un segundo Chiquillos, ¿quién es que perdió dos alfa? Alfa perdió uno hombre Dale, eh... Copy, te van a unir dos personas Con alfa, con el Pacheco Frecuencia 33 Afirmativo Afirmativo Una vez que se le unen las dos personas Continuamos el viaje Hasta India Recibido Manu Apolo, recuérdame como un dios Voy a matar eso Eh... Jajaja Copy Copy El... 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 Dale chiquillo Necesito que alfa Proceda al punto alfa Una vez que ingresemos al pueblo Ojo con el Fuegas Viles Y... Bravo Y Charlie Van a... A India Suerte muchachos de esta misión Recibido Manu Animo Recibido Manu Bien está Cielo, cielo Aquí vivo... El Manu Perfecto Tienen fuego artificiales Eran míos jajaja No sé Si veo un fuego artificiales Son míos El... Columbrado Para... 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 Este... Camado, están abordando los vehículos Una vez que aborten No, avanzamos Bravo Charlie, ¿Está en todo a bordo? Charlie, ya abordo Bravo Bravo Avanzamos Renault, no movimiento copiado. Rino, tú te vas por la secundaria, te vas a India Resilido. Misma ruta, hasta la flecha, ¿cierto? Afirmativo. Luego toma la división hacia India y alfa hacia alfa Resilido Se mantiene protocolo. En caso que sea un vehículo destruido, bajan todo, eliminan la amenaza, vemos si podemos reorganizarnos y continuamos Mando, el ingreso, dejamos los vehículos en algún punto y ingresamos también, ¿cierto? Negativo, ingresamos porque es civil, zona civil Mando, ahí va, Sokran, recluta hasta acá Mando, ¿y a dónde va? Ya, obvio ¿Puedes con él o tienes que parar? Desconocemos el barco Continuamos, si pueden, continuamos, continuamos Te veo, tú es muy ligado Un paro Precaucion, no veis, por favor Pégate, no acelera aquí Estoy acertando a ese primer antello, veamos cómo le va ¿Se pitió el antello? No, le está acercando Acelera, porfa, acelera, acelera Cuidado Brandy, no has hecho acertar Acerca mucho a los caros Iba de frente Acelera un chiquillo pasando los perros Iba de frente más chico, no te preocupes Si, si, pensé que iban de reversa, verdad? Eh, donde estaban aquí? Allá Un somato Bravo, Charlie, como están? Charlie, Rhino 1, sin novedad Y... escolta trasera, sin novedad Bravo Enemigo al pueblo Bravo, necesito status De Bravo a un salvo Jejeje, copiado Cuidado Cuidado, Juan Juan se movió hasta el wey, salí volando Dale, mantenga Bajen, 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 bajen No, boluga, rota Baje todo el mundo Eh, comienza a revelar tu reparación, Kelsey, porque estamos indefensos Piloto caído Dale, en eso estoy Es que ir contra el anterio con esa cosa difícil igual Si bien Necesita algo rápido para poder pitarte el anterio con eso Mando, informo, tenemos la Víctor 1 sin ruedas Si bien Comienza la reparación, tenemos un vehículo ahí que parece que les puede servir O como en el higiene si tiene Afirmo Porque parece que veo vehículo enemigo, ¿no? Si bien Negativo, es el Víctor 1 que está Sin ruedas Ah, coge Me anduve perdiendo, Juan Mando, informo que al chocar con la barrera se bugeó el brandy y se la rompieron las dos brugas Solamente tiene una bruga de repuesto Baje ni alguna perimétrica Ya, copiado Eh, quitenos ¿A cuánto puede avanzar con una ruga? Voy a ver si me responde la ruga, si no No voy a poder avanzar Dale, se hace lo que se puede nomás Si, puede avanzar con una ruga rota Ya, vamos a tener que bajar la velocidad nomás entonces O, de lo contrario, hagamos una cosa Eh, andate con alfa Andate con alfa, andate un poco más lento Pero andate con alfa hacia punto alfa Literalmente Y yo me voy con india hacia india ¿Seguro? Igual Rhin está operacional Si, lo único que puede quedar va a andar un poco más lento Si, pero de todas maneras van a quedar más a vista del aeropuerto Y así lo vamos a necesitar Recibido Si Aborten 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 Continuamos, está todo reparado Me voy a posicionar más adelante Conforme Repito el plan chicos, pongan atención Repito el plan Alfa Y Charlie Con Rhin Van a ir hacia alfa El equipo bravo Va a ir con el equipo de mando Los poquitos que somos Vamos a ir hacia india Poncho ¿Cuántos vehículos tiene detrás tuyo? Escucha, el Podría ser uno más, ¿no? Ya, pasame Dale, adelanta mi poncha cuando empecemos a movernos, ¿vale? Yo me voy a querer quito Ya, copia, copia Vamos a adelantar ponchito, ¿eh? Cuando quieran, chiquillo Bueno, listo el movimiento Avanzamos Dale poncha, pasame Dale Dale No, pero solo el vehículo es poncha, po, chiquillo Eh, los ojitos Ahí sí, vale Rino en punto de... ...deparación Dale, continúe con mucha precaución, que no los vean del aeropuerto, es importante que no sean vistos desde el aeropuerto Alphany Charlie Sí Una vez en posición, realicen un espoteo, marquen todos los vehículos enemigos, etc. Y vamos a proceder luego con el asalto ... Sí, nosotros a la derecha ...eparación Poncha a la derecha Me pasé, no es cierto, a la derecha Yes ¿Cuál sería la buena? El pico está vivo ¡Chu, no me gusta! ¿Eres consciente? ¿Estamos peleando? No, ¿está vivo? Sí, me tope ¿Estatus? Trae el combate enemigo abatido Copiado ¿Están todos los vehículos también? Víctor 1, Víctor 2, Víctor 3, estamos bien Confirmé Ahí va, ¿Estatus? ¿Estatus? No Yo creo que es el ingeniero El ojito El oficial El ojito Antes el oficial Antes el oficial, ¿no? Ahora la tengo una Abrevedad el conductor Te veo super lagueado, no sé si eres tu o el... Si, yo... Tengo una especie porque tengo otra memoria en él, porque... Aquí a la izquierda si no me falla la memoria Si ¡Ajá! ¡La serie le estoy esperando para ser esto! Ponganse a cobertos chiquillo ¡Rino! ¡Me están disparando del atero! Aquí a tastedo Ponganse a cobertos Amando! Es peligroso seguir avanzando hacia el puntoisma Afirmo. Abandonen los vehiculos Y deshácanse deetousement ¿Donde estamos? Si ... podemos seguir Abatimos un vehiculo, no se si fue el antiaereo Bradley sigue siendo operacional Bradley en punto alfa Viene bien, viene ahi El ojito Vamos a la vuelta, derecha, derecha hasta el tapete Ya ponche, estamos llegando a India Estoy estupeado En India abandonamos todos los vehiculos Repite, mando En India, los que están en India abandonan los vehiculos, alfa, lo mismo En tu canal Elfa, avanzando al punto Elfa, avanzando al punto Es referencial Busca la mejor posición para que no lo maten Ah, está recibido Sigue? Si, aquí no va, aquí no va Uuuuuy Lo acabamos? Lo acabamos Lo acabamos Lo acabamos Eh, mando informo Veo la escuadra Y nos sigue abriendo fuego el antiaereo Desconozco la ubicación Lo acabamos Lo acabamos Estamos con ustedes, estamos en el edificio cubriéndolo Copiado, estamos buscando Si Sigue una gas No, chiquillo, es un antiaereo Chiquillo Eh Abatido, abatido Antiaereo, abatido Infantería del antiaereo, pie Confirmao, abatan Cúnenlo herido Cúnenlo herido Cúnenlo herido, víctima del antiaereo Cúnenlo herido Nosotros no abrió fuego, la otra escuadra estaba alejada Ya Ponchita Ay, me acuerdai cuando vende el pote que pese la asocia a veces Necesito que te muevas Me estoy colocando la de mi casa Necesito que te dirijas de India al sector de la antena por detrás Dirígete a las casas primero, verifica de ahí, mira ahí para acá No, para frente de aquí Y de aquí miras hacia la antena Si tienes con que cubrirte con la antena ¿Vale? ¿Viste el mapa? Vuelta Poncho, lo escucho por allá Ponte que le está pasando el medicamento Está pasando de lado Ah, son lápiz Oh, no las puedo agarrar, eh Corita Eh, ¿quién está ahí? La aeropuerto, la otra vuelta Yo tengo un leopardo Eso, me la pongo en la mochila ¿Cuántas necesitas ahí? No, 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 no No, no, no Yo te puse 4 ahí No, no Son más o menos 5 De 5 a 10 por murtina Pásale, pásale 2 Pásale 2 No importa, no importa Repite, repite Ya Ahí en India Ahí en India Necesito que te vayas hacia el norte Hay unas casitas ahí Ve la casita que tiene un murito De ahí chequea Chequea hacia la antena Si tienes con que cubrirte Porque de ahí vamos a tener que Atacar por acá Arbolito Y tratar de llegar o al hangar O acá Depende de lo que vea alfa Alfa Alfa, status Si, muerto Nos encontramos en la cota 153 de mando Spoteando el aeropuerto Conforme A la espera de orden De cosas De lo que vea Tenemos un chopo de ataque Nos vamos a mover hacia el norte Escucho, pero tenemos anterior Oh, y el... ¿Cómo se llama? En la... Vamos a seguir la línea... La fecha azul Vamos a pegar por acá por aquí Solo No se vea No se vea No se vea Ay, pero se vea No 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 se vea Confirmado, ojo con el fuego a esas personas Dale, desde ahí me dirijo a su posición No, al revés Necesito que usted busque la manera de entrar directo hacia la marca que le voy a poner ahora Ok, nos va a mover con dirección al 40 Vamos a tomar esa dirección y de ahí regulamos el norte Cuando tenga la posibilidad de avanzar ahí, o encuentre la manera, me dice porque yo no tengo visión del lugar Yo me estoy moviendo con el equipo de Poncha Recibido mando, estamos coteando lo último para verificar Vicky, vamos Brandi, tenga precaución que hay un Leopard en el aeropuerto ¿Tiene santidad en este equipo? Se mueve, afirmativo Mando informo, estamos en la cota de Alpha y vemos contacto de enemigo A 500 metros Ya, necesito que abran un fuego los dos juntos, así que también segundo que me posicione con Charlie Y te... perdón, con el equipo de Bravo y te... Recibido la escuadra... Mando se mueve el tank, tengo permiso para la batida Deja solamente tu Especialista T arriba No lo sé que va a bajar el volumen... El volumen... Desencargue solo Especialista T para que no bajen todas las cuadras en caso de que... ...tengan problemas ...hacabar... Y esta gas... ...ahhh... ...ahhh... y poncha, me voy a separar, voy a ir directo a la antena, ¿vale? me vaya a ver por ahí, así que, viene que vamos a la antena necesito ver esa usted Javi, ¿vení? Mando, gas enemiga, ¿abatimos? Conforme, pero acuérdese lo que le dije Tenemos a la gas y el tanque tiro, el tanque se está moviendo Dale, copiado, necesito que sigan ese protocolo que le dije yo Solamente expongan al especialista de nadie más Recibió Y busquen un lugar para salir en caso de que los vengan a buscar El tanque está saliendo, mando Saliendo de la puerta Tanque, copiado, tanque saliendo Un cuerpo de tierra Salió el tanque, está abriendo fuego Copiado, fuego Ahora pongo Ahora pongo Chuta el tanque viene de acá ¿No lo has visto, sí? Aquí está en ese estado Yo te voy a hacer de... Cuidado, ponche De acá parece que te vió No, es un pepo Está preparándote, está preparándote Oh shit No, es que se ven igual que nosotros ¿Ves el contacto del 275? A 829 metros Cuerpo tierra Cruzando la barrera del stop No hay uno Dale Dale Ese nos tiene como mirando Está mirando Para acá ¿Estatus? El Bravo tenemos Un salido Un salido Me parece que sí Copiado ¿Pueden... Continuar? ¿Cómo están? Estamos en reparación Desplegamos pantalla de humo ¿Tienes atención para ir? ¿Pero ganar por no? ¿Holi? No, no, todavía no No van a ver Estamos solitos Tenemos más que perder que ganar El pibe curioso está moviendo con música Alfa, ¿te crees que pueda bajar Por el sur del aeropuerto? Si, mando, estamos avanzando Estamos cerca de un tanque enemigo Copiado Se encuentra el wiki en la calle Justo en la ruta que marco Perfecto Precución, Bradley retrocediendo Veo la cabeza y una gaza O lo que sea 274 Sobre el muro Y sobre la caseta de la guardia Veo dos antenas y una cabeza Y perdí vista a los otros monos Agua, mando, estamos frente a la antena ¿Qué hacemos? ¿Roveamos? Oye, pero no se supone que al Pablo le había dado un Charlie Charly, fuera de mamá Afirmativo, eh, listo Copiado Voy a politar una consulta Bravo, necesito que se trate de mover por acá Tengo el... Está ahí en la torre En la torre En la torre control Vea si es factible Bravo de llegar al punto Bravo Ok, le confirmo Eh, denme un minuto Vi en factoría en su camino No sé si había un tanque también Si quieres peteate... Ah no, hay contacto en las palmeras Veo al pibe del otro lado Veo al pibe del otro lado El pibe está solo en su modo... Modo solitario Ve los contactos... Neke del... 271 A la izquierda del... ¿Te copias? Si te copio Apolo, me encuentro al lado de la pista Literalmente Fui abatido Abatí el antiaéreo Y abatí a los dos chopos en el aire Eh... Acabo de llegar al otro lado de la pista Y... Me encuentro... Eh... Cercano a la torre de control Exactamente estoy por la zona... Desde la pista La más cercana a la base militar Eh... Identifico varias cosas a la vez Hay varios infantes En la... Torre de comunicación Se ve... A un rehén Y... Hay varios blindados dando vueltas Creo que van dando vueltas Eh... Afirmativo Nosotros vamos a entrar por el eco Así que... Cuando empiece el show... Pudí abrir fuego Eh... Tengo... Contacto en el... Coli... Precaución en abrirme fuego a mi Recuerda que yo ando con un gorro de color... De lanita Tejido por mi madre Eh... Para toda la malla Pipe se encuentra al lado... Whisky del aeropuerto Está solo Porque los de otros arribaron Teo... Recibido mando Nosotros estamos... Frente del tanque Te vamos a disparar... A nadie Pítatelo... Pítate el spotter Izquierda... Sale muy bien a la izquierda Dale... Suena... Se agachó De donde disparé se agacho pero... Mira, tengo un tipo en la torre Dale Entonces que la distancia está más allá de... Se agacharon todo Se agacharon todo Se agachan... Se agachan todo... ¿Están en combate? Un tipo Son... ¿Eso en el escuadre? Dale... A él de la torre No, a él de la torre control No, a él de la torre control ¿Dónde está la antena? El de la torre... El de la torre, yo de distancia El de la torre verde, por favor Repite, bravo Estoy subiendo la cota donde está la antena, por si acaso Negativo, no sube la cota Mando, Mando, tanque enemigo batido Copy Ah, bravo, bravo, no pases por la cota Tú y yo en la cota ¿Susión entonces? Esperamos ahora Lo que te dije, ah, bravo Combalo haciendo el viento de izquierda a derecha Que me voy a... Copiado, copiado, no lo había visto El ojito Ya, esta distancia... Oh, no puede ser Ahí sí 843 Viento desde las 4 No, muy a la izquierda, pero la distancia está bien Muy a la derecha Se agachó Que te dejen el tres Esa está mejor Sí Te la vara muy liviana o... Hmm... Yo ando con... Ando sin herramientas, pero... No con efecto no... ¿Te efecto? Eh, yo tengo una tabla, ¿te la paso? No, la tengo así En lo que no ando con la otra herramienta Ah, la del viento Hmm Ah, ahí quedó Notifico que hay dos muertos, por favor, se gastan. ¿Dos muertos más? No, murió el pepo. Pero en total hay dos muertos. Toda la misión. Alfa está tú. Atendiendo heridos, ya que hay campos minados en la zona. Me deja pii. Apolo, voy a empezar a abrir fuego. A mí no me miré, yo no estoy encontrando nadie. Pero ya vamos a salir en breve al aeropuerto. El pipe me mata si controlo algo. Sí, te puedo ver un poco. ¿Qué pasa? Te puedo ver un poco. Sí, estoy mirando nada más. De derecha izquierda tengo el tipo de... ¿El cuerpo a tierra? No, no, de derecha izquierda tengo que pensar hacia la derecha. Ahí se levantó el tipo del observador. Se levantó. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí en el pipe. A mí me dolió. Mira voy a disparar el 14. Clic, pero no. Charlie, status. Ya estamos fuera de combate. Estamos reorganizando los hombres. Estoy arreglando el brandy. Estamos junto con la escuadra de Solís. Desconozco de quién es exactamente. Estamos fuera de peligro. Entonces yo espero que tome la inteligencia. Copi, necesito que te vayas por la... Por Whisky 2. Donde está el tapapacheco. Trata de ingresar con él por Whisky 2. Recibido. ¿Quieres que tome la inteligencia yo? Si, pero... Es suerte. No, el de la Torre de Control no. No, no, no. Estoy disparando la Torre de Control. Estoy yendo... Ah, es que vi la observa ya. No, disparen en la Torre de Control chiquillo. En la Torre de Control le da un rendido. Estoy... Comienzan esto. Seculando el viento a dispararnos. Hacia... El sector donde está el tipo de la Torre. Contacto Naked. Hangar. 286. Vamos a... Weapon 2 o Alpha 2. Weapon 2. Repito. Weapon 2. Apoya Pacheco. Resumido. Voy a tratar de limpiar la Torre de Control. Bravo. Punto Bravo. Poncha. Tiene de camino los hangares. Varias contactos. Ponte en posición con una trinchera. Si tienes trinchera. Si no... Una posición con cobertura. Deja a tu médico cubierto. Y abate. Ahí está quietito. Baty. 6-1-1. Metros. Ahí le dio el cráneo. Pero no le hice negociar. Se cargó. Logré compensar el viento. Se te fue. Ay. Hostia. Mati. Ahora si Kiri te pité el tipo del... Del... Del 275. Ah. Mira, mira, mira. Y le di otro. Ahí entonces ya sabes. Oye Piper te digo algo. Gracias. ¿Qué tal? El tipo de ataque está en 9.8 de tu pueblo en el centro Se estar apuntando Se levantó el tipo de la torre, o se agachó El tipo que nos puede hacer problema en X es el del 275 que está a 819 metros Manto informó, nos encontramos con otro tanque No, va a resaltar el movimiento Copiado, tiene tiempo Pero los que están adentro del... Ahora si puede evitarlo, entramos por otro lado también Apoye, apoye, apoye Podríamos llegar por el punto Alpha 2 Dale, procedenos Kelsey, si copiaste, dale apoyo Kelsey ¿Alguien de la escura? Bravo, Amando, avance un poquito más por el bosque que teníamos Copiado, ¿alguien de Charlie? Manto, vamos a intentar algo, vamos a intentar pegarle 3 AT al tanque enemigo Mmm, vale, pero ten cuidado Charlie, alguien que te quede, Charlie No, evita, evita Copi El vehículo que está adentro de la base, o sea, se ve la apura del artillero Vamos a tener que... Si, vamos a tener que movernos, men Si, vamos a tener que movernos, men Mando informó, Bradley operativo, pero el artillero no tiene visión Se le rompió el lente y no se puede reparar Entonces no lo ocupes, men No lo ocupes, si le necesitamos llegar a entrar al complejo de buena manera, men Lo voy a ocupar para cubrirnos, lo voy a ocupar para eso Ya, pero anda, un taquí anda vuelta, no sé si te va a ayudar mucho Ahí alguien entrando por la pista, ¿no? Bien, Pipe ¿Y el que está cerca de los aviones? Cuidado, tengo a la pista los vangares ¿Podría ingresar por detrás de ellos o sería muy fácil? Ojo, sí, que tienes contacto en el sector de la Torre Control Ok Ah, ya vi donde está el pit de pie Hay cerca de los aviones, había visto alguien Correa, llegar hasta aquí o no Pero ya andaba... Pero ya andaba... Esperate, estamos aquí User entered your channel User disconnected from your channel Tengo que le pega, pero no... Tengo que le pega, pero no... Sí, igual tengo que le pega, pero no da sanidad Y no está... Este botín ya se hizo... Por su especial en la bala Por la distancia Está iluminante Me pica un mosquito, dice Podría haber traído las morticias Parece que va a satisfar también Algo me está picando en la oreja, no sé qué es Es como que... Es como que... Es cierto... El mosquito Si no se cura, se va a salir No, mata la abogada por movimiento Cuidado, movimiento aquí adelante Vamos detrás del Bradley Cuidado, tiene un Bradley Leopardo a la izquierda A la izquierda A la izquierda Veo un movimiento aquí adelante ¿Qué? El Bradley, el Bradley Ah, me asustó la bestia Cuidado, Kelsey Que veo un movimiento del lado De un vehículo del lado tuyo, men Cuidado el ingreso ahí a la izquierda Cuidado ¿Qué son? ¿Pero cómo no te ingresan así, men? Kelsey, ¿quién ingreso rushando, men? Guasín, intro En el audio ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! Ahí hay un concierto de Guasini Informo, Leopard marcado en el mapa Tengan cuidado, está activo aún Tenemos a Guasín. Ahí está No sé dónde quedó Sí, se lo buscó, pues ven Trata de ingresar con cuidado Te bajamos contacto ahí Cuidado que... A la vuelta tuya, a la izquierda Hay una gas, parece En retaguardia Nosotros tenemos El Leopard enemigo Por eso, trata de ingresar Apenas puedas Apenas puedas Hay una gas al otro lado tuyo, parece, men No la vi muy bien Dale, vámonos Recibió ¿Lo te voy a buscar aquí? Eh... ¿Dónde está ahí tú, Poncha? Estoy un poquito más atrás del Bradley Eh... Estoy usando de cobertura El bosque va... Si no... Dale, trata de llegar a los vangares A ver si podemos tomar ese auto No, estoy frente a los vangares Y... Mando Dale, trata de usar una cobertura Una cobertura de humo por último Eh... Ya, vamos al servicio de tu... Dale, escalonado Nos manda a tu gente de una Esa fue la gas Esa fue la gas ¿Y aquí? Ah... Cuidado, gracias No me estaba sintiendo solo No me estaba sintiendo solo Si... Nada, sin hacer El carro está ahí a mi casa No sé... ¿Qué opinas? ¿Tú crees que podamos llegar desde ese árbol El palangares? Debe ser una pita Que te la encargo Pero yo creo que sí Ah, no... Igual... A menos que pudiéramos cubrirla con ese... La pita El usuario se movió de tu canal Está a 76 metros este... El cangardo ahí Del... La casita que me dijeron tú 76 metros No, igual, pero son... Oh... ¿Qué es eso? Javi, hay mina Mina ¿Estoy bien? No Es que hay que ir ahí, güey Me toquen que tengo que ir Recursión poncha por este lado, también hay mina Sí, estoy herido Jajaja ¿El status alfa está bien? Afirmativo Me encuentro con Charlie Tendríamos que ir... Copiado Uh, tienen altas bajas Espera nada Tendríamos que ir por el lado derecho O sea, literalmente por el camino Tendríamos que ir a la zona de la caja No, si no hay mina Si no hay minas Si... No, si no hay minas En el juego Si no, poner minas Espérate que me toque la sede oficial La sede la delita de Arteo Si No va a ir a cargo Javi No va a ir a cargo Javi ¿Tení casa estrella o no? Si Si, no me quité, no me quité No me quité, no me quité No, bueno ¿Dónde tení? 8 o tantos partes Si Necesito estatus, bravo, Charlie Estoy herido, me estoy moviendo hacia los hangares Así que había un pin ahí que no cayó un Lennon y... Y falco de otra escuela Ah chuta, ¿Charlie? Si Dale, te supure, te tiro en los hangares Alpha Aquí Alpha, le informo, Alpha al 100, estamos apoyando a Charlie Estamos junto a Bradley Copio ¿Cómo está el Charlie? ¿Por qué no contestaste? Desconozco Y acerque si le da un hueletazo, por favor No estoy confundiendo nada, si estoy confundiendo No estoy confundiendo Ah, informo, Kelsey caído, no tienen... Líder, está caído No tiene el líder Si, quedó tirado Kelsey al otro lado de las barras Ya, y el... Designele esto un mando, o si no, que sea una de tres cuadras Recibido, vamos a intentar salvar a Kelsey Si Ah, lo que te digo primero también sirve A lo que te digo primero también sirve A lo que te diste todo porque... Tengo un futuro Vale Necesito... Ah, yo estoy esperando sangre Si Estoy ahorrando mucho, pero... Me atrasé con esta cuestión de las minas que... Mi socio... No tengo que hacer por la caída Si, lo tengo ahora terminado este... No tengo que hacer por la caída Si, lo tengo ahora terminado este... No tengo que hacer por la caída Si, lo tengo ahora terminado este... no tienen ni cuenta tenemos a kelsey mando que pasa con kelsey? esta batido en combate listo estamos copiados, pueden necesito ver que hace un conto juego con esa escuadra la valla o le diste lider, que hiciste con ellos? le di lider le dije a katy que tomara el mando de charly Conforme, dile que se ponga la cuarenta y llegue conmigo Recibió No retengo el pulso muy bajo Dale, ¿por dónde estás pasando ahí? Ah, ahí me subió, ahí me subió, me va a poner una morfe Dale, ¿por dónde pasé yo? Por aquí, derechito, no hay lina Vamos, cachadito, ¿no? Vamos a poner un cable, veo una línea ahí a lo largo A 20 metros, 10 metros, 5 y 5 Tomo mando de la escuadra de Kelsis, que no sé cuál numerito era, porque se los pillaron, estaba tirado, lo estaba atendiendo Copiado, Charly, tú eres Charly, necesito que me digas cuántos hombres tienes y dónde estás Estamos posicionados al lado del Bradley, somos Zico, Elise, Loxo y yo, somos cuatro Ahora mismo, está Wazzini, todavía tirado creo, y Kelsis todavía tirado creo Conforme, ¿estás dentro del perímetro? Mira, tenemos a dos a los lados del Bradley y a unos cabros que entraron rápido porque estaban atendiendo a los heridos antes de que se murieran Entonces estamos un poquito separados Conforme, ¿es factible ingresar entonces? Por punto Alpha 2, afirmativo Está limpio hasta el momento Conforme, métanse dentro entonces Y vayan ampliando de poquito el perímetro, el enemigo les va a llegar sólido De Bravo mando, primer hangar limpio Conforme, me dijo para allá también Charly, vamos a mantener la zona del Bradley para los caros seguros, para que no se les ruchen por el camino Adelante, por favor, así que... Sí, sí, quédate tú detrás, yo avance primero 13 Repite, Kat, por favor Charly va a mantener acá al ladito el Bradley cubriendo este como entrada principal que vemos Tenemos el visual de todo este camino, largo para dentro Dale, el poncherelo está en los hangares y yo también me dirijo a los hangares por el camino No sé si me ves Eh... Copiame ¿Quieres que vaya derecha al hangar? Ay, perdón, dale Más por la calle Yo creo que tiene que haber mina ahí Repite, ¿para mando? No hay aquí abajo No hay otra, Matt No hay otra, Matt Vale, los hangares están guiados Dale Dale Por el caminito, por la pista ¿De qué bala no hay? De Bravo a mando, tenemos los tres hangares limpios Conforme a la estructura que está en la frente Hubo unas casas Nos llegamos allá, así que vamos un camino para... No, 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 estas casitas que están acá, están limpias No, no, mando, no, no se nos pasaron, solamente los hangares Dale, límpiate, manda a un par que los venga a limpiar ¿Está en todo aquel entonces? ¿Pretrocede? No, solamente manda a dos personas que limpien esta casita, que parece una torre control ¿Limpiamos estas nosotros? No Eh, copiame Le da acá mejor Y te abro yo, entra tú a una Dale Entra Entra Ay, me quedé tapado Abre puerta Abre puerta Informo, mando, Charlie va a hacer ingreso a darle apoyo a mi médico mientras está atendiendo los heridos que tenemos Abre Conforme Busca una estructura para meter en la gente Sí, 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 estamos cubiertos entre dos muros, así que estamos piolas Bacán Una vez lo tengamos arriba, vamos a ver cómo procede Bien Eh, ojo No, 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 sí, chiquillos, una vez que vayan uniéndose a la gente, restaurando gente, empiecen a emplear más el perímetro, pongan más lejos el perímetro Afirmativo, Alfa se está moviendo del punto Alfa 2 al Wix Le marco la rueda Charlie para Alfa, interrogo, ¿ustedes cuando hicieron ingreso vieron el cuerpo de Wazzini por ahí? Yo lo vi, estaba junto con Kelsey, se desconectó Ah, se desconectó Fuego aliado, fuego aliado, fuego aliado Afirmativo, parece que murió No, copy Bravo, fuego aliado, me están abriendo fuego Quiero en el experimento, yo veo Poncha, dile a tu recluta que no me dispare ¿Puedes durarme, por favor? Sí, no es usted Interrogo, Alfa, ¿ustedes son los que están en el sector sur de este complejo de barracas, o no? Poncha, ¿me copié ahí? Sí, te copio, solo ¿Escuchaste lo que te dije, que no me disparen? El Leyer también escucho si iba con la radio Poncha, sus reclutas, me están disparando, estoy el eco No, por acá mejor Sale tú primero también Tengo el Leyer y el recluta acá conmigo, debe ser otro... Nooo Los vi que me dispararon, hermano Falta el impedimento Abuelo, disculpa la comunicación Eh, sorry El que dije enemigo Y el recluta disparó por accidente Porque no había escuchado lo que estaba aquí Así que disculpa Hola, mando, estoy vivo de vuelta No hay drama No hay drama Silencio, chico Dale No hay drama El tema es que le traspase la información Y contesto a la radio Porque no sé si me copiaron Y que salga de nuevo mi tiempo Sí, sí, fue mi falta Espera un poquito Bando, en la torre tengo un personaje ahí Avanzamos allá o esperamos Afirmativo Apenas puedan Avancen y lo capturamos Sí Si tienen heridos chiquillos Cúbrese adentro del hangar Nadie cura en dos agofanas ¿Vale? El que está abajo hay que batirlo Mira, mira abajo Mira abajo Mando interrogo Charly ya está dispuesto de nuevo Copiado Capturen el resto de la opción La torre control la va a tomar Bravo Alfa y Charly Tomen el resto del complejo Rápido Eso Poncha, bien En un momento Moviendo Bien Si es el tipo enemigo Dale nuevo Cuarto Informo muchachos Escuadra aliada hacia el Echo Somos nosotros, Charly Afirmativo Nosotros estamos aquí Mando copiado Eh, justo Perdón De los hangares a la torre control Está yendo Bravo Y mando Tenemos un oficial Mando dentro de un vehículo ¿Qué hacemos con él? Capturar ¿Vamos? ¿Tu vehículo en qué? Ah, lo vehículo Espérate, espérate, tenemos el... El de la... El de la... Voy atrás con Apolito ¿Cómo? ¿Tiene atrás quién? ¿Tiene atrás quién? Apolo está con la cara tapada Aquí tiene pistón en la torre... Perfecto No... No va a tirar Si está... Si no está armado Si, se activó, se activó Está con una... Subrastar Se agachó incluso Mmm... Ya No, eh... Espérate que te... Si te abre fuego Cuando los chiques estén en la puerta de la torre Dispárale a los costados Y luego... Si te abre... Te apunta para acá Dispará Dale Se agachó un fuego que hace bien Haga una cosa, empieza a darle a los costados nomás Mejor No esperemos que llegue a los chiques Espérate, tengo para abatir al tipo que está al lado del insayo Dale Que está buscando también para acá Juega Abatido Si el otro te abre fuego Y quite Si, estoy abriendo el fuego Para toda la valla Para toda la valla Tratemos de capturar al traidor vivo Tratemos de capturarlo vivo Si no Si te abre fuego Y está en peligro de tu vida Abatir Confirme la transmisión Charles, recibido Alpha Bravo, copiado Alpha Espere, mando que tenemos un bug Un soldado se huyó Un soldado se huyó Copiado Tiene que mantenga nomás Copiado El ojito Curso de radio Espera Hielo radio Espera Cuidado Uy chuta Sabré esta cuestión Chegué la porfa Nada Entro En otra porfa Ya bien Uno, dos, tres Estaban para mi lado Y esta la salida Salgo Ok, hay humo Uy, ahí El lugar no me dejó Jajaja Flor de banda, por ahí llego ¿Te querés quedar aquí Para pitarte el tipo? Eh... Debería ser una situación Debería poder tirar ahí arriba Debería poder tirar ahí arriba Debería conectarse frente Debería conectarse frente Debería conectarse Chuta Podría subirte a esta Pero... Quédate con un lado de la vista Para poder tirar este abajo Perdón ¿Caso? El lugar no se puede No se puede No se puede No se puede No, no se puede No, no se puede No se puede Tiene de aquí abajo ¿Cuál tiene que ir? Tiene que ir por encima Dale ¿Volví alguien me escucha? Si Está en el auto del servicio ¿Colí? ¿Están vivo? ¿Qué dirí? Si, estamos en el aeropuerto Si querís pesca el jeep y vente al aeropuerto Vale, vale, estoy diciendo que eso OK Vale, ahí está con un chip de los que andamos trayendo recién, viene atrasado los británicos no? afirmativo copiado, informo a mi mando aquí alfa, informo tuvimos una baja por bug y que desconozco copiado copiado apollo, aliado, aliado, acto si, 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 te pego bravo, ya se encuentra en la torre? si, bravo, esta en la torre ya esta en la torre, estoy listo, tengo a mi gente acá en la torre, estamos entrando en tu lado copiado, entró el carza, que... que hacen? user left your channel Charlie, esta despejando alguno, que quedan? estas en este momento en India, ten izquierda al norte copiado, voy a seguirme atentos dale, ni activa atento ahí le están disparando, no limpiaron ese complejo de ahí, donde esta el tipo de la torre de... lo tengo ¿te abre fuego? se está abriendo el fuego ah, dale, fuego un momento no hay datos user was moved out of your channel eh, bruno, si quieres apoya la limpieza la torre los chiquillos están limpiando ya, entonces me muevasse ya? si poncha, se te agrega el bruno va a ayudarte a limpiar la torre si, necesito alguien con alguna granada turbiora o algo, alguna flash pero no tengo como eh, treinta y uno ah, se está acercando a la torre Brown conforme si, nos ha llegado a la radio debería estar limpio donde está el ensayo debería estar limpio donde está el ensayo Apolo, estoy en la torre a excepción de que haya uno cuerpo tierra en la puerta al parecer hay aliado a la torre que nos están disparando ¿dónde estás? en la torre en la torre a la torre? ah, ya, 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 vale dirígete, continúa por las vangarias ese es el whisky copiado hay contacto en la zona como para ir con cuidado cuidado chiquillo el poncharello está limpiando la torre vamos para allá eh, cúbreme la torre agasta enemiga batida vamos para ver denle protección al a poncharello no ingresen toda la torre, ya está lista, ya está llena la torre de Alpha recibido a 120 la torre acá, ayuda, ayuda, acá necesito acá, rápido acá está sucio acá está sucio, está sucio, cuidado acá limpien eso, limpien eso ni que mantén ahí perdón, ni que mantén ahí oh, cuidado, bien tomenle fotos cualquier inteligencia que hay ahí perdón, tomenle fotos cualquier inteligencia que hay ahí revisen si hay algún libro alguna cosa que nos pueda servir para ver el tema del traidor y sáquenle fotos si si mando, que hacemos con el con el con el rel esposarlo eso si me 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 no me me oj el ojo el no temer el se no le Yo te veo, tranquilo, yo te veo Conforme, es lo mejor que puedas irnos Dale, si no le disparan, caro, no le disparan Ahí te voy a currar el NUMOTRACK El ROTE de atrás, pero no había el contacto Poncha, ¿cómo está la cosa ahí? ¿Sacaste foto? Sí, lo tengo, lo tengo Lo tengo afuera, sí La Intel, ¿tomaste foto de la Intel? No, 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 voy a tomar el tiro, esperame Le da a la Intel, deja al tipo del REN ahí Está mal quien es Copio, copio Mucho ¡Apollo! ¿Es amigo o enemigo? ¡Apollo! Mira Acá hay alguien adelante No sé si es amigo o enemigo ¡Aliado! ¡Tenemos la inteligencia! ¡Ya tenemos la inteligencia! Para toda la maja tenemos inteligencia ¡Aliado! Ya volviste Ya volviste Informo mando ¡Nosotro! ¡Vámonos! Tráete el REN si es que sirve metelo a los aviones ¡Rápido! Todos a los aviones Recuperen los heridos Establicenlo lo mas posible para moverlo Y nos vamos a los aviones ¡Ahhh! Entendido mando Informo al interrogo ¿Donde están los aviones? ¿En los angares? Todo el mundo a los aviones Si tiene herido que no lo puede mover Me avisan El frente a los angares Copiado Me tengo que mover a los aviones Móvense con su equipo Retrocede, retrocede, retrocede un público retrocede Poncha que no se te quede nadie Raúl Lennon Doc ¿De que equipo son ustedes? El de Dolce Vámonos Poncha se fue ya Vámonos Vámonos Raúl Vámonos Ven Siga al eco Está ahí en la torre Ven al eco Siga a la pueblo Si lo escucháis El ojito No lo veo Raúl ¿Dónde están? Cobra ¿Lo puedes mover? Si Te lo llevo Vale Nos vamos Perdona Los líderes de la escuadra No se les quede gente atrás No tengo que darle a los agregando yo Ok Alfa, recibido Ya nos movemos Si, usted es agregando a su gente Si Están recibidos Estamos moviendo, está un poquito lejos Tú andate último Nick, ¿está vivo? Sí, ya donde aquel salón Sí, sí, estoy vivo Copi Revísame porfa, cuánta capacidad tiene los aviones Dale User was moved to your channel Al avión Serimérgica ¿Caste cómo está el Para mover el ¿Qué ese? Está despertada Estamos corriendo hacia el vehículo Corre, Caste, corre Aboleto 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 Disparaste ¿Por qué? O sea, ni te dispare Uy, enemigo Pero cómo Pero cómo Ya me querís matarte No, si No está despejado En eso de atrás Ya, ya voy Ya Ya Me salió en la pulpa ahí Todo salvado Eh, me quito ¿Cuánto, Nick? No, desde afuera No, desde afuera ¿Los tubos? ¿Cuánto? ¿El prisionero en la vio 35? Sí No se va a aclarar 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 Ya, eh El prisionero está en la vio 35 Copiado ¿Quién sabe pilotar acá? Estoy sangrando ayuda No se va a aclarar No se va a aclarar No se va a aclarar Ya Necesito que los que equipan aquí suban acá Y yo piloteo el 35 Yo piloteo el 35 Y alguien que se pilotee el 35 Si es que no caben más Si es que no caben más Suban Suban Subanse, subanse, subanse Yo piloteo esta costa No se va a aclarar 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 Concha, enseñale como hacerle con el menú de interacción Aborten, aborten Bajaron al herido Chiquillo Vale Yo lo cargo Está lleno Está lleno Está lleno Está lleno Está lleno Está lleno ¿Quién quiere subirse? ¿Cualquiera? Igual te vio silencio Vamos subiendo Vamos subiendo Vamos subiendo ¡Bien! 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 ¡Al infinito! Y más allá ¡Bien! 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 Yo quería vivir la emoción de subirme al avión ¡Ohh! ¡La roya, bebé! No sé si me escucharon ¡Pues! ¡Fuerré el arma por la chula! ¡Inrollándome! ¡Puta que soy la chula! ¡Shh! ¡Shh! ¡Muchachos! ¡Shh! 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 ¡Shh!